Ok, aprovechamos para quitarle una barra de vida por atrás y vamos con el NPC, es por la razón que no se me hizo difícil porque el NPC nos ayuda a vencer a Huzo el borracho y sus poderes quitan demasiado, o sea un espacio me quitaba casi literalmente toda la vida miren como pueden ver ahí casi me quito toda la vida, bueno la mitad de vida, pero tiene un rango extraordinario, ahora me voy a tirar cerveza y retrocedemos para curarnos y es la única calabacita que tenía, pero pues el NPC nos ayudó mucho a retenerlo, mientras yo le daba por atrás sin parar, pues ahí me como otro de sus golpes como pueden ver y volvemos a atacar, ya se nos fue hacia nosotros, olvidó el NPC completamente y nos ataca a nosotros, y yo estaba muy pero muy nervioso porque tenía poca vida pero tenía otra oportunidad de sobrevivir y la aproveché, la aproveché, y pues ahí le metemos el parry y acabamos con este enemigo, que su diseño está hermoso, es lo que puedo decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!